Por tu misericordia. Los une a un suceso que marcó sus vidas hace más de 40 años. Pero también la familia de mi esposa aquí la mataron toda. Allí chocó la tropa que venía a Zumpul arriba con el grupo de gente que iba rumbo a Zumpul abajo buscando el puente de hamaca y allí los masacraron a todos. La masacre de Zumpul ocurrió entre el 13 y 14 de mayo de 1980. Murieron más de 600 personas durante un operativo que incluyó a soldados salvadoreños, hondureños y miembros de la entonces Guardia Nacional, según recopiló la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. En esa época el gobierno consideraba que la zona servía como base y refugio para las entonces guerrillas. Estamos haciendo gestiones a la fiscalía, al presidente de la república para que dé esos archivos que hay donde están las gentes involucradas en estos hechos de la masacre. Muchos sobrevivientes se han muerto con esa esperanza de conocer la verdad y que haya justicia. Piden que el Estado pueda garantizar una pensión y brinde atención necesaria para los sobrevivientes. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.